A Ligar, mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Entrevistas. Estamos en el aire con Iris Avellaneda, mamá del negrito Avellaneda, militante histórica del Partido Comunista, miembro de la Liga y presidenta de la Asociación Sobrevivientes, Familiares y Compañeros de Campo de Mayo. Iris, te habla Nora Leguizamón de A Ligar, mi amor. Buenos días. Hola Corazón, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Contenta, gracias por haberme llamado. No, gracias a vos por atendernos. Vamos a cumplir 45 años del golpe y queríamos saber tu reflexión sobre este 45 aniversario. ¿Qué es lo que ves en este momento? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo ves a la sociedad? Bueno, mira, la reflexión mía siempre ha sido lo mismo. Conmemorar los 45 años del golpe cívico-militar-esclesiástico es como mantener la memoria y recordar a toda esa generación tan linda del año 70, de la época 70, donde la mayoría de los desaparecidos son comisiones internas y gente militante luchadora que luchaban por un país mejor. Que la mejor forma es de mantener la memoria y recordarlo a todos estos queridos compañeros que han desaparecido. No en vano desaparecieron 30.000 personas. No es joda 30.000 personas. Y todo eso significa que todos los organismos que estamos luchando de hace tantos años, como la Liga, que tiene tantos años del año 37, luchando siempre por el bien, haciendo bien para los demás. Y bueno, y aparte, estar en todo, porque no es solamente militar por militar. Hay que militar y hay que ser responsable. Bueno, la Liga en ese sentido siempre ha sido muy responsable desde que se formó en el año 37. Porque se formó, la Liga se formó mucho antes, en el año 35, que se llamaba Socorro Rojo, y después en el 37 recién fue reconocida a nivel nacional, internacional. Y bueno, la Liga tiene un reconocimiento, tiene una historia, pero fenomenal. Y desde ya, estar en la Liga es como estar en la casa, porque nos ha tocado un grupo de compañeros. Yo he conocido tanta, tanta gente en la Liga porque hace años, años, mucho antes de nuestro secuestro, que fue en el 78, conocíamos la Liga. Todas esas cosas que uno va juntando, porque la verdad que el trabajo de Derechos Humanos es como la hormiga. Trabajar sin goce de nada, solamente hacer la lucha porque uno lo siente. Entonces eso es formidable, eso es divino. Te toca y te sentís tan bien de hacer cosas así. Y bueno, y ahora, justamente, ya hace dos años que estoy en la Asociación de Sobrevivientes y Familiares del Campo de Mayo. De la que sos presidenta. Que soy presidenta y que estoy trabajando también fuertemente por el Campo de Mayo. Es una institución que está muy tapada, muy tapada. Y bueno, nosotros estamos tratando de hacerla visibilizar, que todo el mundo sepa qué pasó en el Campo de Mayo. ¿Por qué tanta gente fue acotada? Mañana justamente, hoy es día jueves, mañana es viernes y se hace un acto. Mañana hacemos el acto así, lo hacemos en la señalización del Campito, porque no podemos entrar por el problema de la pandemia, porque es muy angosto el lugar para estar allá todos amontonados y es peligroso. Lo hacemos en la ruta. Ese acto a nosotros nos da fuerza para seguir pidiendo justicia, porque tenemos tantos milicos que están sueltos, todavía tantos genocidas, y después por los juicios mismos, porque los juicios están tan esparciados que pareciera que esto no tiene importancia. Para nosotros sí tiene importancia, para que los genocidas sean condenados como corresponde. Vos recibiste hace muy poco tiempo el premio Azucena Villaflor, ¿sí? ¿Querés contarle a la audiencia de qué se trata? Bueno, el 10 de diciembre de este año recibí una invitación que iba a recibir un premio, pero no me la esperaba ni por las tapas que tuviera un reconocimiento así a nivel nacional, a nivel de gobierno actual, y que me lo entregara Cristina Kirchner. La verdad que fue... Moriste. Bueno, sí. Imagínate que he tenido reconocimiento, pero este es el premio mayor que he tenido. Qué orgullo. De tantos años de luz. Sí, aparte un orgullo. Te digo que ese día me temblaba la mano cuando la vicepresidenta me dice, ay, sos muy linda, pero me encantan tus aros. Y después, cuando le entregué al presidente, le entregué la película que hemos hecho en Campo de Mayo, que es Buscamos Vida, le dije, señor presidente, usted ha prometido hacer un sitio de memoria en Campo de Mayo, y yo creo que cuando se hacen promesas se deben de cumplir. Sí, exactamente, me dijo. Pero dice, Horacito, ¿tiene tus datos? Sí, le digo, Horacito tiene mis datos. Bueno, y me palmeó el hombro y dice, bueno, quedate tranquilo. Así que para mí fue más que emoción. Más que emoción. Y eso, bueno, eso vos sabés que todos esos reconocimientos que he tenido, los mantengo tan latentes como que si fueran ayer, ¿viste? Iris, ¿te vacunaste? Me vacuné, por suerte me vacuné con la rusita. ¿Cuánto te tocó, Iris? A ver, contanos. Con la rusita. ¿Hablas ruso? No, todavía no, pero ya me falta poco. Iris, seguramente nos vamos a encontrar, nos vamos a encontrar en la calle, ¿sí? Bueno, cuando pase esto, mucho más, por supuesto, que es el lugar donde... Bueno, yo lo que les quería decir, bueno, el acto de mañana, por ejemplo, yo creo que va a ser importante y va a quedar para la memoria, porque hace dos años que no hemos podido hacer el acto. Primero, por la pandemia, y segundo, y cuatro años estuvimos sufriendo condenadamente con este, no sé cómo catalogarlo. Pero la verdad que, para catalogarlo, me parece que el cuaderno no me alcanzaría para poner todas las palabrotas que tendría que decirle a este hombre. Claro, venimos de cuatro años de macrismo. Pero cuatro años de macrismo fue terrible, fue terrible. Pero bueno, no está todo perdido. Y luego, seguimos luchando por verdad, por justicia y por memoria. Y la memoria que es lo más importante, no perderla. Y mantener siempre recordándolo a estos 30.000 compañeros que hemos perdido. Muchísimas gracias, como siempre, que tenemos tu palabra y siempre dispuesta a darnos fuerza, porque realmente eso es lo que sentimos nosotros cuando hablamos con vos y cuando debemos actuar. Así que es un placer que seas parte de la Liga y construís el territorio, una organización, se podría decir, junto con los compañeros, ¿no? Se trabaja con el resto de la Zona 4. Sí, es grande la zona. Es muy grande la zona, sí, sí, hay que trabajar. La Zona 4 es muy grande, sí. Y hay que trabajar y hay que comprometerse. Gracias y hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre, Iris. Entrevistas Aligar, mi amor El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos